Preparemos una pasta carbonara lo más parecido a la receta original, vamos a darle. Vas a cortar 60 gramos de tocineta en cuadritos medianos para que no se nos vayan a reducir demasiado a la hora de llevarlas a dorar porque la idea es que se sientan. En un bol vas a poner dos yemas de huevo, seguido le vas a colocar dos buenos puñados de queso parmesano y una buena cantidad de pimienta recién molida. Mezcla muy bien para que todos los ingredientes se integren y tengas una buena pasta. A una olla con agua hirviendo le vas a poner una buena pizca de sal y llevas a cocinar 200 gramos de pasta que en mi caso yo escogí espagueti. Al agua de la pasta solo debes ponerle sal, no aceite, no mantequilla porque esto hace que no se la diera la salsa que a continuación vamos a preparar. Vas a poner la tocineta en una sartén caliente junto con un chorrito de aceite para que le ayude a liberar toda su grasita. La dejas dorar y mientras tanto mueves un poco la pasta en medio de la cocción para que no se te pegue. Cuando ya la tocineta esté bien doradita le vas a retirar el exceso de grasa pero no se la quites toda porque ahí está toda la mayoría del sabor. Cuando ya la pasta esté bien al dente la vas a colocar en la sartén donde está la tocineta. Le pegas su buena zarandeada, le agregas primero dos cucharones del agua de la cocción y en mi caso le agrego más pimienta porque me encanta. La vuelves a mezclar y le agregas otro cucharón del agua porque necesitamos que quede bien cremosita y cuando ya tenga una buena temperatura apagas el fuego y vas a agregar la mezcla del huevo con el parmesano. Vas a revolver enérgicamente para que las yemas se emulsionen y se conviertan en una rica salsa y cuando ya esté bien mezclada, bien cremosita en ese preciso momento estamos ready. Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti, coméntame con qué acompañarías esta deliciosa pasta a la carbonara, en mi caso a mí me gusta comerla así solita, que delicia, a disfrutar. Y recuerda que esto es lo más parecido a la receta original por eso no le puse crema de leche pero si tú lo deseas se la puedes agregar que igualmente queda riquísima. Y si te gustó el vídeo regálame un like, comparte con alguien a quien le pueda servir, sígueme en esta página, activa la campanita y quédate pendiente para una nueva receta. Chau!